Y les decíamos antes de ir a la tanda que el gobierno aplazó por una semana el cobro del hisopado de coronavirus a los transportistas de carga. Esta medida inicial era que todas aquellas personas que ingresan a través de la frontera deberían presentar el resultado de test y de no tenerlo, hacérselo ahí mismo. Pero que se iban a empezar a hacer cargo entonces las personas que se hacían el test. El fondo coronavirus cubría todos los análisis hasta este lunes, por lo que se iba a empezar a cobrar 100 dólares a todos los que llegaran sin estudio y debían someterse a uno. A raíz de esta situación, la Intergremial de Transporte de Carga había evaluado tomar varias medidas. Vamos a ver si estas medidas quedaron en suspenso y qué se va a negociar esta semana, cómo será el protocolo con Mauro Borsaconi, vocero de la Intergremial de Transportistas de Carga. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Bien. Bueno, me imagino que recibieron bien esta noticia una semana por lo menos para ver cómo seguir. Sí. Fue una noticia que esperábamos. La verdad que para nosotros el mejor conflicto es el que no se da. Ayer en la mañana, cerca del mediodía, nos llamó Álvaro Delgado para decirnos que el presidente había resuelto postergar el cobro y juntarse a conversar sobre el protocolo y sobre cómo se puede instrumentar el pago en el futuro. Bien. Si no pasaba esto, ¿qué medida iban a tomar? Nosotros, el transporte uruguayo, yo te voy a aclarar, yo estoy como presidente de Catidú, si bien soy presidente de la Intergremial también, soy presidente de Catidú, que es la Cámara de Transporte Internacional del Uruguay, que además es la que participa en la Cámara Interamericana de Transporte, es la que participa en el Condesur y en el Mercosur. Y en realidad esto fue un tema que se abordó a nivel del Condesur, de todo el Mercosur, del transporte de todo el Mercosur. Y la medida fue que se iban a bloquear las rutas si se insistía con el cobro al transporte. Y ahí la Calle Pau dijo que no se iba a permitir que se bloquearan las rutas nacionales. Bueno, no se iban a bloquear las rutas nacionales. En realidad se iba a bloquear desde afuera, que es lo que está pasando hoy. Hoy, desde ayer a las 18 horas, está bloqueado Rivera, bueno, Libramento, Yaguarón y Chuy Brasilero. Está, es del otro lado. Es del otro lado. ¿Están bloqueados hoy? ¿Están ahora bloqueados? Y empezó ayer a las 18 horas, después de la charla que mantuvimos con Delgado, hicimos todo lo posible para desarticularlo y calculamos que esta mañana queda resuelto. ¿Por qué ustedes, no es una cuestión de dinero básicamente, sino que ustedes dicen que es imposible que el camionero se presente con el hisopado en el puesto fronterizo? A ver, son las dos cosas. Ah, a ver, las dos cosas. Son las dos cosas. Primero, nosotros no andamos... Generalmente el transporte internacional, como pasa en Montevideo ahora, pasa desde hace mucho más tiempo en otros países, no ingresan a las ciudades. Generalmente hacen la ruta y quedás en algún lugar cercano al lugar donde vayas a descargar o a cargar. En los demás países, si querés hacerte un hisopado o hacerte el test, es porque tenés un síntoma. Y si tenés el síntoma, hasta que no está el resultado, estás en cuarentena. Y no hay puestos de hisopado o de test por el camino. Entonces, la alternativa es llegar a la frontera... Nuestros vecinos no son los mejores ejemplos igual, ¿no? Nuestros vecinos no son los mejores ejemplos. No, definitivamente. A ver, yo no voy a defender absolutamente nada, no soy médico para hablar del tema y estoy de acuerdo con que se hagan los test que correspondan. Ahora, no sé evaluar tampoco si los test que hacen en Jujuy o los que hacen en Santa Fe, que son los rápidos, que creo que son los mismos que aplica Bukebus, que son los que reclaman, por ejemplo, a los extranjeros, que se hagan y que en tres horas, antes de que te dejen salir, digan, podés salir, lo tenés o no lo tenés, si son los mejores o no. Digo, hay otras alternativas. Y las medidas que hay que tomar en frontera, los protocolos de frontera, haberlos hecho sin haberlo consultado con el transporte, me parece que fue un error, porque nosotros conocemos exactamente cómo funciona cada particularidad. O sea, no fueron consultados. No, 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 absolutamente. Nunca nos consultaron. Ustedes dicen, no podemos entrar a las ciudades, hacernos un hisopado, y a su vez no sabemos qué confiabilidad tienen esos hisopados. Y además andás, justamente, el primer país de América, el segundo del mundo que tiene la pandemia más violenta, es Brasil. No es fácil... Metarse en una ciudad brasileña. Claro, cualquiera cree que el transportista va por la ruta y por la vida pensándose que no pasa nada. Es el trabajo que tenemos, es lo que elegimos. Yo no quiero recibir a mis choferes en la oficina, a mi gente tampoco, llevar la enfermedad a mi familia, a la familia de ellos. Pero, o sea, realmente no es... Uno lo ve a la ligera y parecería que es normal. No es rebeldía por parte de los trabajadores. No es un tema de que esto no se quiere. Y ahí, además, ahora, bueno, van a tener esta semana... Lo mejor, aparte, en términos de salud uruguay, es verdad. Sería que pasaran por la ruta brasileña sin entrar a la ciudad brasileña. Es que es la realidad. No querríamos que entrara a la ciudad brasileña. Nosotros no tenemos ningún... Es más, hay lugares donde no te dejan bajar del camión en Brasil. No quieren que tengas contacto con la carga, te descargan, te cargan, te atan, te ponen la lona, y te dicen, chau, que pases bien. Ahora, cuando llegás a la frontera, te quedás desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde... Eso es lo que está pasando hoy. Eso pasa toda la vida. Hoy... Pero, ¿por qué antes? Porque siempre pasó igual. Porque las fronteras funcionan así. Las fronteras no funcionan como nosotros queremos, funcionan. A ver, te voy a poner un ejemplo. Llegás a la frontera, tenés que hacer agronomía y el agrónomo no está. Tenés que habilitar. Generalmente, cuando el agrónomo está, no están los camiones. Es la inspección agronómica de la carga. Entonces, definitivamente, si vos llegás y el agrónomo no está, y tenés que esperar a que esté el agrónomo, te comés todo el día esperando que venga el agrónomo. Entonces, hay tiempo de sobra para hacer un hisopado y otro resultado. Esto es de toda la vida. Por eso digo, llegá el camión a las 8 de la mañana, hacer el hisopado a las 8 de la mañana, tenés. Hasta las 6, 7 de la tarde, hasta la madrugada, si querés, para decirle al chofer, salís o no salga. ¿Cuál es el mejor test? ¿Cuál es la forma? Yo no lo sé. Dicen que en Fraiventos van a poner el laboratorio para analizar los test. Bienvenido sea, porque según dice el laboratorio, en pocas horas el test puede tener resultados. Lo que está pasando en la frontera es que llegan a hacer los hisopados y viajan a Montevideo, y claro, viajan a Montevideo, llegan, hacen el análisis y después te avisan. Entonces, es difícil. Hoy en día, con los test que está pagando entre el fondo coronavirus, ¿qué demora están teniendo en la frontera? Supuestamente, no, no, no. La demora en la frontera es la misma. El tema es que te liberan el camión sin que vos tengas el resultado. ¿Qué fue lo que pasó esta vez con el...? Sí, las dos veces, en realidad. Pasó con el argentino y pasó con el de Rivera. O sea que ustedes, de alguna manera, tampoco sienten que tienen esa garantía. Pero es que, a ver, no hay una garantía real. Y es más, yo hace unos días, unos días antes que pasara lo de Rivera, lo puse a la inversa. Imagínate que llega un camión uruguayo, llega la frontera, la frontera, te dicen, el camión no despacha por el motivo que sea, no están pronto los papeles, la carga... Lo que fuera. El chofer. Yo tomo un ómnibus y viene en el auto de un amigo, agarra la moto, se va a San Carlos, se fue. O sea, el problema lo tenés igual. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es armar los protocolos para que la gente... Claro, pero sería... Para que sea cumplible. Para que vos digas, mirá... Pero sería un isopago rápido para que el chofer pueda esperar ahí... Yo me estimo que sería lo mejor, pero esto lo digo desde... Bien. ¿Y quién debería afrontar el costo de un isopago? Porque esa es otra de las discusiones. El transporte no lo puede afrontar el costo. No lo puede afrontar. Si vos me hablás de un costo, como se habla en Argentina, de 10, 15 dólares, creo que eso no sería un gran problema para el transporte. Ahora, hablar de un costo de casi 100 dólares, Uruguay hoy, una relación más o menos, importa tres camiones de Brasil y exporta uno. Importa dos de Argentina y exporta uno. En esta dinámica lo que te da es que un camión hace ocho viajes al mes. Si hace ocho viajes al mes, tenés que ir soparte ocho veces por los tiempos de 72 horas que te ponen, que tenés que venir con el certificado... No dan los números. Son 800 dólares por mes. Y uno lo mira, bueno, un flete... Hay fletes fronterizos, que lo ves desde el arroz, que cruzan casi en 150, 200 kilómetros desde la frontera, Melo, Río Branco, toda la zona... Y que van a Río Grande, que son fletes de 150, 200 dólares muchas veces. 100 dólares es el 50%. Realmente no es posible que el transporte lo asuma. Los de Argentina que decías recién que salían mucho menos, 10, 15 dólares. ¿Esos cuáles son? Bueno, yo no sé cuáles son. Técnicamente no sé cómo se llama. Sé que son los rápidos que demoran tres horas, que son aparentemente los mismos que hace Busquebus cuando viaja. Esa es la información que nosotros tenemos. Hay una diferencia grande de precios, ¿no? Sí, mucha. Entre 10 y 100 dólares. ¿Qué esperan escuchar del Ejecutivo en la reunión de esta semana? Yo espero, deseo, que nos pongamos de acuerdo en el protocolo y en el tema del cobro. Creo que hay alternativas que se pueden manejar y que salgamos todos conformes. Pero no quiero aventurar nada porque en realidad el que manda es el gobierno. Nosotros solamente podemos ir y aportar desde nuestro lugar la experiencia y el conocimiento sobre este tema. ¿Pero por dónde podrían venir esas alternativas? Bueno, una podría ser el cambio de test. Ahora, Uruguay ha sido muy exitoso en esto. Entonces es muy difícil venir y decirle a Uruguay, este test que estás haciendo, cambialo por este otro que lo hacen otros países que no andan tan bien. No, claro. En general no porque... Es complicado para nosotros. No es tan fácil. No, los test que hacen en otros países son test de anticuerpos que son peores en el sentido que no te pueden decir si estás enfermo ahora o si tuviste la enfermedad porque tenés anticuerpos. Bueno, según lo que nos dijeron a nosotros, no. Te dicen si la tuviste y si la tenés. Pero eso es lo que nos dijeron a nosotros. No me quiero meter en ese tema porque no tengo el conocimiento como para opinar. La verdad que no tiene sentido. Decíamos que al principio que están trancadas las fronteras en este momento por parte de los transportistas brasileños. ¿La situación efectivamente se va a descomprimir en las próximas horas o existe la posibilidad de que el corte se mantenga hasta tanto no se tenga esta reunión con el Ejecutivo y no haya una respuesta clara del gobierno uruguayo? No, yo apelo a que se levante hoy antes del mediodía. No, no, no. Además no es... Yo entiendo que la gente lo que quiere es una solución de fondo y nosotros también y seguramente la tengamos. Pero no se puede negociar con el cuchillo entre los dientes. Me parece que la muestra del gobierno, la generosidad que tuvo en el momento de llamarnos y decir, bueno, vamos en torno a conversar se demuestra con los hechos y los hechos son estos. Bien, bueno, veremos qué pasa esta semana entonces. Y por otro lado, te quería preguntar por otra negociación que tiene que ver con la negociación salarial, ¿en qué está? Bueno, ya votó la propuesta del Ejecutivo... ¿Ustedes no llevaron a un acuerdo? No, no, la votó el Ejecutivo junto con el sindicato. No, nosotros no... En el caso del transporte internacional, con propiedad te digo, creo que estuvieron mal. La propuesta del Ejecutivo fue injusta. Nosotros teníamos una propuesta... Empezó el año con una propuesta que era dar el IPC y el sindicato la rechazó. Después saltó todo lo del coronavirus, cambió toda la ecuación. Nosotros durante mucho tiempo estuvimos reclamando que se ajustaran los viáticos porque no era lo mismo un dólar... Los viáticos del transporte internacional son en dólares. No era lo mismo tener un dólar en Argentina y en Brasil a tres y pico en Brasil y a cuarenta y pico de pesos argentinos, llevarlo a ciento y veinte pesos argentinos en el blue y a ochenta y algo y a cinco y algo en el real. Había que ajustarlo. No era lo mismo tener el viático en Uruguay con el dólar como estaba hace seis meses que como está ahora. Entonces, si se hacía retroactivo... Si había un pago retroactivo por el jornal, tenía que haber un ajuste retroactivo del viático porque para nosotros es mucho dinero y si no la propuesta nuestra era netearlo. O sea, yo no te doy el ajuste del dos por ciento que fue lo que propuso el Poder Ejecutivo y no te ajusto los viáticos para atrás. De aquí en adelante negociamos, mejoramos los viáticos, te doy el aumento que corresponda y listo. No fue así, no lo votamos, seguimos convencidos de que es injusto, es una simetría más que tenemos. Para que ustedes tengan una idea, hoy la relación de un salario del transporte uruguayo con el argentino o el versilero es tres veces más. Tres veces más, no una, no dos, tres. O sea, lo que gana un chofer en Uruguay es tres veces más de lo que gana un chofer en Argentina y en Brasil. Nos deja totalmente fuera de competencia. Ya que la mano de obra es un costo, te diría que es más del 40 por ciento del costo de un viaje. Y en el transporte nacional, no estoy para hablar de transporte internacional, pero es básicamente lo mismo. Se termina laudando para una pequeña porción de empresas que son las que cumplen con los laudos y todas las demás siguen en la misma situación. Entonces es muy difícil. Mauro Borsaconi, muchísimas gracias por acompañarnos. No, un placer. Gracias. Cambiemos de tema, volvemos al ámbito político. Esta sorpresa, esta sorpresa.